Central de Noticias en el barrio Benito Lejerén, estamos en calle Cerrito al 1572 y bueno, la desgracia se apoderó de este lugar porque estamos hablando de un incendio importante que afectó a tres viviendas, como podemos apreciar. El fuego comenzó en esta, que tenemos de frente, es una casa que tiene la fachada de material, pero la parte de atrás, bueno, evidentemente quedó a la intemperie y con todo destrozado, con todo consumido por el fuego, estamos viendo una importante cantidad de elementos que han sido destruidos. Estas familias quedaron prácticamente con lo opuesto y lo cierto es que este hecho se produjo en momentos en que los propietarios se encontraban en el hospital de Alicia Concepción Mas Bernat por otra situación apremiante que habían vivido en las últimas horas. Este hecho ocurrió alrededor de la 1.40 de esta madrugada y actuaron los bomberos, pero al parecer la situación fue que no pudieron sofocar del todo para apreciar seguramente la distancia y varias otras cuestiones. Vemos cómo la altísima temperatura destrozó todo, desde una motocicleta que estamos viendo ahí hasta la cocina, heladera, todo, todo. Se llevó todo a su paso, comenzó a afectar las viviendas vecinas. De hecho, una que se encuentra aquí a la derecha de esta casa, bueno, también quedó totalmente destruida de la misma manera que esta donde comenzó el fuego. Fíjense que quedó la parte de adelante nada más porque, bueno, la parte de atrás estaba hecha, digamos, tipo prefabricada y, por supuesto, son elementos muy combustibles cuando las altas temperaturas se apoderan de la manera que lo hicieron. Calle Cerrito, este es el lugar, las personas que viven en estas viviendas, bueno, quedaron muy mal porque, claro, las situaciones que se consumió todo, las situaciones que quedaron con lo puesto prácticamente y es por eso que solicitan de la colaboración de la gente, solicitan de, bueno, que las personas que estén viendo este video, estén viendo este informe, se puedan solidarizar y que puedan colaborar de alguna u otra manera para ir reponiendo mínimamente lo indispensable. Señora, ¿usted es propietaria de esta casa? No, esta es la casa de mis viejos. Ellos estaban en el hospital por problemas familiares, eso de alrededor de las 7 y media estaban en el hospital, esto ocurrió a las 1 y media, cuando llegaron ya no se podía sacar nada porque se escuchó una explosión y avanzó con todo, no se pudo sacar nada. O sea que no había nadie. No había nadie, no había nadie. Estaban todos allá y, bueno. Bueno, estamos viendo que también el fuego afectó, digamos, la vivienda de los vecinos. Los vecinos, las dos viviendas, a dar un baño de ahí al lado porque lo estaban humedeciendo para que no avance más y acá están bien, pero fue esta la vivienda que primero empezó todo. ¿Se sabe cómo empezó el fuego, digamos? No, 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 porque yo no estaba acá y cuando se escucha la explosión y no sé qué fue lo que explotó, allá hay una garrafa que no explotó, había dos garrafas, acá estaba la moto, que puede ser también por la nasta y no sé, acá había un kiosco. ¿Esa moto estaba andando? Esa moto sí, la habían dejado acá y se fueron en auto. Claro. Y estaba cargada con rasta, no sé. Seguramente la nasta de ahí ha colaborado para producir. Claro, porque se vino con todo el fuego. Señora, ¿quedaron con lo puesto? Así es, se fueron de hojotas al hospital así como le vinieron a avisar, salieron corriendo y no llevaron nada, solamente los documentos únicamente que tenían en la cartera, quedó plata, kiosco había acá, quedó todo, tienen un bebé de 10 meses, un nieto a cargo de 5 añitos, una nena de 11, mi papá y mi mamá. Señora, para entender cómo se configuró un poco la desgracia, sé que es algo muy difícil de digerir para ustedes, pero su hermano, tenemos entendido, habría intentado quitarse la vida. Sí, él sí, lo encontraron tirado en San Carlos y bueno, por esos problemas ellos habían ido al hospital. ¿Cómo está él ahora? Está bien, había consumido veneno, llegó a tirarse al río, no llegó al río, se cayó la borilla, aparecieron milicos, lo llevaron al hospital y le hicieron un lavaje de estómago y todo, hasta ahora está ahí, le están haciendo estudios, análisis, todo. Señora, o sea que ustedes afrontando dos situaciones, por un lado esta, la de su hermano y ahora esta desgracia. Claro, así es. ¿Sería bueno que la gente pueda ayudarlo? Sí, sí, lo que sea, ropita para el bebé, porque quedó todo acá adentro, leche, los pañales, zapatillas, todo quedó acá adentro, incluso hasta mis padres se fueron con los puestos, no se pudo sacar nada porque no se podía entrar, había avanzado con todo. Mi papá tenía un kiosco bueno, tenía la moto que era con lo único que iba a trabajar, se prendió todo, no pudimos ni sacar ni la moto, las cosas, el bebito, piezas, se quemó todo, como ves, mirá, no hay nada que pueda identificar que había, pero estaba, perdió todo porque estaba muy buena, mueblada, tenía todo lo que, todo, todo, todo. Arrasó con el, conjunto con esto, lo arrasó. ¿Se quedaron sin nada? No, los vecinos alcanzaron, porque empezó, nosotros tenemos dos casas, que es este, como el lavadero y el depósito y esto, y primero agarró esto, la del fondo, y se, enseguida se, y los vecinos, aunque sea, lo sacaron lo justo y lo necesario que había adentro. Los chicos estaban durmiendo y mi marido escuchó un ruido, salió afuera y vio que la casa de atrás estaba ardiendo en fuego y lo sacamos enseguida, los chicos, para afuera. O sea que, nos contaba que él se enteró porque pensó que la nena se estaba cayendo de la cama. Sí, pensó que era que se iba a caer de la cama y se levantó, lo miró y era que era afuera el ruido. ¿Y ya en ese momento había empezado a agarrar fuego la casa de ustedes? Y sí, y más que los perros aullaban como, no sé, que parecían que estaban avisando algo. Así que alcanzaron a rescatar lo mínimo. Lo mínimo que pudimos alcanzar las cosas. Ahora sería bueno que la gente, si puede colaborar, que lo haga, ¿a qué teléfono? Al 154-081-131. ¿154-081-131?